Biddy, Esrin y Salgarata Parte 2 Mayo de 2018 Y bien Biddy está con vosotros y los saluda Silencio Entonces vamos a continuar Hoy vamos a responder, a dialogar e intercambiar sobre vuestros testimonios y preguntas Sobre lo que se vive actualmente y como comprobarlo, es cada vez más intenso y cada vez más verídico Silencio Te escucho Es el testimonio de una hermana presente Con una hermana, nos acostumbramos a hacer casi cada día un corazón a corazón Es un buen momento del día En esos momentos, nuestra percepción una hacia la otra es considerablemente ampliada Nuestra consciencia sigue el pensamiento de una a la otra y la luz utiliza esta almena para mostrarnos lo que nos tiene que mostrar Por ejemplo, le explico a mi hermana que me he visto obligada a destruir una planta parasitada por la cochinilla Que no lograba cuidar y que contaminaba otras plantas Ella me dice Siempre hay un hada cerca de las plantas El hada se acerca y hacemos un maravilloso corazón a corazón con ella A la pregunta ¿Hay hadas en el jardín? Veo llegar por el ventanal, un hada del exterior Ella me hace la señal de seguirla La sigo y perdiendo totalmente consciencia de mi persona Me vuelvo una hada, volteando con otras compañeras Por encima del jardín En el inmenso amor y alegría de vivir que es la suya Es solo un ejemplo Esto puede ser una vivencia que se cuenta al otro y que nos hace descubrir cosas Es decir recuerdos que eliminar A menudo, cuando no hay pensamientos particulares Sentimos zonas o circuitos de nuestro cuerpo vibrar muy fuertes o desaparecer Volviéndose la nada Fin del testimonio Bien, es perfecto Como dices Tu conciencia se encuentra en una hada Y sabes también que a través del proceso del corazón a corazón En el corazón de la resurrección que se vive Más allá de la acogida de una a la otra La que se vive en el corazón a corazón Ahí, para que una se vuelva a la otra y viceversa Es decir intercambiar Efectivamente sentís en vuestros cuerpos las vibraciones Pero os queda por acoger en totalidad No de corazón a corazón Sino en el mismo corazón En aquel momento El proceso que llamáis canal Permitirá de manera indudable poder verificar por vosotros mismos que El otro es vosotros en su totalidad e integridad Esto pone punto final a la historia y proyecciones Incluso las más sublimes como hadas, estrellas, maría, arcángeles o ancianos Sois todo a la vez La mejor prueba que sois todo a la vez Es en el intercambio Como dices del uno a otro A fin de que la otra se haga uno y viceversa Esto sucede naturalmente Solo se necesita una aceptación total que no es interesada Ni por la vibración Ni por imágenes Ni vivencia en otra cosa más que la del otro Si uno se vuelve el otro y viceversa Entonces solo hay un único corazón Como dices La verdad se despliega entonces de manera más evidente e inmediata Debéis ir aún más lejos Sobrepasar las imágenes o incorporarse en formas de vida Que también sois Sino más bien De encontrar en esta comunión Y este corazón a corazón que hacéis La verdad Aquella que no necesita cargar con historia Experiencia o percepción de sí Sino de vivir en sí las percepciones y la vivencia del otro A En conciencia No es solo resolutorio Pero permite poner final a toda deriva Incluso justificada o verídica En el seno de una forma de otra conciencia Sino volverse real y concretamente el otro en su totalidad No arriesgáis nada Y es solo aceptando al otro A En vosotros Que os entregáis totalmente Y que finalizáis vuestro proceso de resurrección Y esto está en curso desde ahora No se paren más en las etapas intermedias Ni den incluso importancia a lo que es magnífico Vayan directamente allí donde no hay nada más Allí donde solo hay amor Ninguna forma Ningún pensamiento Ninguna energía Ni vibración Y ya está No se entretengan por el camino Vayan siempre más allá No con esfuerzo Sino por la aceptación de la luz Y de la otra conciencia Cualquiera que sea No hagáis más diferencia Ni particularidad No hagáis más el juego de las afinidades El único modo de salir de eso Porque estáis en afinidades de ahora Con todas las demás conciencias Estáis comprendiendo que sois todo y nada Al mismo tiempo y en el mismo saco No se paren en las historias En las dimensiones Ni en experiencias Entonces es perfecto Pero debes ir aún más lejos Es mi modo de hablar Es decir El camino está trazado El camino está abierto Y en lugar de vivirlo Continuáis cuidando flores entre las dos Pero vayan al objetivo Es decir Acoger en totalidad el La Otro A Sea lo que sea lo percibido Con el fin de pasar por la conciencia desnuda Que no necesita imagen Visión Obra Historia Sino sólo la conciencia pura Ahí El amor total e íntegro Estará necesariamente presente Pero mientras os entretengáis En palabrerías O experiencias Que alguna vez les fueron útiles Ya no necesitáis más todo esto No se paren más en las visiones En las historias En los escenarios Y en las experiencias Sois el amor puro Sois la conciencia desnuda Y sólo hay una Tendréis todo el tiempo después Para vivir todas las experiencias En el tiempo mismo Si lo deseáis Pero no se queden enganchados A lo que veis Sino más bien Recibanse en totalidad Seréis entonces Instantáneamente el Cristo No es más tiempo De contarse historias No es más el tiempo De hacer escenarios Como esto Continuadlos Pero vayan hasta el final Y seréis liberados De la historia Seréis resucitados Finalizados Pero no giraréis Alrededor de algo Porque es exactamente Lo que hacéis En esta magnífica experiencia Os paráis por el camino Entonces No hay camino Es directo E instantáneo No necesitáis Nada más Solo de acogerse En totalidad Y entregarse Totalmente Allí está El sacrificio Vivir el hecho Que el otro Es vosotros mismos En su totalidad Nada más Y nada menos Por supuesto Estas cosas magníficas Se van a producir Cada vez más Pero si siguen El rumbo Del camino Que No existe Seréis todas Las experiencias Sin excepción No seáis más Parcelarios Ni fragmentados Sean unificadas En totalidad Todo ha sido abierto Por vosotros Por nosotros Para que podáis Vivir con toda Evidencia Todas estas Experiencias Y todos los contactos Que hoy Son unos estorbos Y tampoco ayudas He aquí Porque los ancianos Las estrellas Y arcángeles No van más A expresarse Debéis estar a solas A solas Con el otro Si Si el otro Se vuelve tú Y viceversa No necesitáis Competencia Experiencia Ni condición previa Esto se hace Muy solo Y en este momento Os demostráis Que ya no estáis En escenas Historias O cosas bonitas Pero estáis En la verdad esnuda La verdad esnuda No necesita visión Ni de fusionarse Para volverse unada Háganse primero El otro Ah En vuestro mundo Es así como os ayudas Y como le ayudas Al otro Vayan hasta el final No se paren más Si no Todavía seréis seducidos Por la visión Por la imagen Aunque no sean astral Sino real Sois aún más verdadero Que la experiencia Real y palpable Es eso lo que debéis Aceptar Es así como acogéis En la aceptación Sin freno Sin miedo Sin contemplar Vuestras historias Vuestro saco O bien la relación En sí misma Ya que en este tipo De relación que vivís Está totalmente Justificada No hay sombra Solo hay a finalizar No hay más tiempo Para tergiversar O emitir otra prioridad Que la eternidad En la eternidad No hay dimensión Ni mundo Hay la paz La dicha El silencio Y la infancia No hay espacio Lo haréis después Cuando ya no estéis más En este saco Pero ahora no Debéis permanecer aquí Presente Y totalmente Encarnados Cualquiera que sea La intensidad Y la magnificencia De vuestras experiencias Soy formal No habrá más tiempo Y hay riesgo De quedar enganchado En el momento Del evento Por todos los magníficos Recuerdos Que acaecieron En el interfaz De la verdad Entonces Detengan el juego No jueguen a nada Guarden presente En ustedes Esta noción De acogida Incondicional De la otra En ustedes Porque él es tú No es solamente Una resonancia Una simpatía O armonía Es mucho más Importante Que esto Si se paran Por el camino Hay mucha probabilidad De que estéis En los apegos Que no son más Incluso Los apegos De la persona En este mundo Sino un apego Al juego De la consciencia Que os impide De ver la fuente De la consciencia Que es el amor Desnudo Y el absoluto Hoy Hay que ser directo Franco Íntegro Y nunca pararse Si lo aceptáis Finalizáis Vuestra resurrección Al instante Todo está abierto Todo está preparado Todo está finalizado Todo se juega Ahora Comprendéis El sentido De ahora En el sentido Del instante Presente La eternidad Ella está allí Ella nunca estará Incluso en una misma Visión magnífica En una experiencia Donde trasladáis Vuestra consciencia En una hada En un elfo Ni en un arcángel Esto no cambiará nada Vais a alimentar Las visiones Las cienas Aunque esto Sea magnífico Esto puede hacerles Resistir Inconscientemente Y sobre todo En ese momento Esto te impide Vivir que eres El, la, otro, a, y que el universo entero está en ti Es la verdad No estamos más en los conceptos Estamos en la realidad a vivir Y no hay ningún obstáculo Ni de dolor Ni de edad Simplemente de postura O de punto de vista Si prefieren De vuestra consciencia ¿Cómo actuáis? ¿Dónde estáis? ¿Qué sucede en resonancia? Si realmente estáis totalmente sumergidos en el otro Ah, no hay más lugar para las imágenes Hay un espacio común de resurrección Cuando estéis dos reunidos en mi nombre Él les decía estaré entre vosotros Él no está entre vosotros Está en vosotros Él está allí presente Se acabó de jugar El juego no es la dicha La experiencia no es el estado La felicidad no es alegrías que se suceden Es un estado permanente Y si queréis vivir este estado permanente Más allá de las sanaciones de esta noche o de esta tarde Debéis imperativamente no parar nada No enganchar nada Dejen pasar todas las experiencias Ni se interesen de ninguna manera Cualquiera que sea la vibración Y cualquiera que sea lo magnífico Deben llegar más allá de toda emanación De toda forma De toda historia De toda dimensión De todo santo De todo maestro y de todo gurú Sois libres y autónomos para vivir la verdad en totalidad Acéptenlo Verificadlo por vosotros mismos y veréis No hay esfuerzo que proporcionar Todo lo contrario Hay que dejar de alimentar las imágenes Las experiencias Los escenarios Todo se crea al instante Estáis en co-creación consciente inmediata No mañana Ni dentro de seis meses O diez años Es aquí Ahora Vayan a lo esencial Directo al objetivo A la fuente de la consciencia Cuando no habíais nacido Cuando erais el todo Esto es ahora accesible Y cuando seáis el todo siendo nada Iréis de la nada al todo Pero no antes Hay que vivir este amor desnudo Lo que no depende de nada Y que tenéis la posibilidad hoy De vivir instantáneamente Estando en el otro En cualquier otro de este mundo No de otra parte Tenéis después de la eternidad para ello Ninguna experiencia Cualquiera que sea su belleza Hoy, lo repito Les liberará totalmente Y permitirá vuestra culminación Paren con las imágenes Paren con esa necesidad Esta sed ¿Quieren nunca más tener sed? Vayan a la fuente Lo demás nunca os alimentará Y ni les saciará totalmente Es como todas las adiciones de este mundo La adición a la espiritualidad Y a las experiencias Es peor que la adicción al alcohol Vean esto claramente ¿De qué tenéis miedo? Sois la verdad Sois el amor Hay bastantes testimonios Alrededor vuestro De hermanos y hermanas Que nunca escucharon nada Jamás en seguido nada Que son ateos Que no creen en nada Y que resucitan Ellos no tienen nada En su pantalla Ellos están listos Para lo inesperado No lo inesperado De la visión De una forma O de una experiencia Sino lo inesperado De quienes sois Y quienes sois No tienen nada que ver Con la menor visión Ni la menor dimensión Ni incluso nada Nada que ver Con vuestros linajes Y vuestro origen estelar Estáis más allá De todo eso Y es por esa razón Que solo hay yo Quien habla No separen más Sean directos Francos Atrévanse Atrévanse En cuanto esto En cuanto esto se crea Se acabó Y les digo Cuando habréis encontrado La fuente de la consciencia En vosotros En el corazón Del corazón Y que ésta emanará En su totalidad Al exterior Veréis que no hay Ninguna imagen Ningún escenario Ninguna dimensión Y que no hay nadie Entiendan esto Acéptenlo como principio Aunque quieran verificarlo Si es cierto después Cuando hay imagen No hay amor desnudo Y no sois todo y nada Pero si sois todo sin ser nada ¿Dónde está el centro Que está en todas partes? Es por eso que la condición previa Siempre les hemos dicho Que hay que aceptar Y vivir el sacrificio Y no puedes vivir el sacrificio Mientras hay ambiciones Imágenes y experiencias No puedo ser más formal Porque es una verdad absoluta Pero sois libres Sois quienes deciden en totalidad Sois autónomos No hay nadie más para guiarlos Para llevarles de la mano No hay nada más por hacer Que de acoger De recibir Eso es todo El concepto es muy simple Silencio Te agradezco el testimonio Que nos ha permitido Hacer una puesta a punto Sobre las experiencias Que vivís Y viviréis cada vez más De hecho espontáneamente En el cara a cara Hay recuerdos que suben Imágenes de vidas pasadas No hay que pararlos Acepten y sigan No se paren por nada Tendréis toda la eternidad Para juguetear en el amor Pero la base de todo Es el amor No el que conocéis Esta dicha inextinguible Donde no nadie hay más Ni hay más historia Ni escenario Ni más la pseudo individualidad ¿A qué le dais aún importancia? Si hoy aprecias vuestra conciencia ¿Cómo quieren vivir La totalidad de la conciencia? Su revelación Ni su manifestación A través de este saco Cualquiera que sea El estrato de vuestra resurrección No me dirijo aquí A los que no viven nada Ellos no necesitan mis palabras Lo viven solos Pero justamente a todos aquellos De entre vosotros Aquí como por todas partes Que siguieron sendas espirituales En todos los sentidos Que se encarnaron En todos los lugares Es eso lo que hoy Son las costumbres del alma Aunque haya desaparecido Son costumbres de la conciencia Y si no vais hacia la conciencia Os quedaréis en la experiencia De la supraconsciencia Estaréis obligados A pasar por el tiempo cero Allí donde constatáis Que no hay nadie Si no es el amor Y la dicha Desnuda La palabra es Suficientemente elocuente La conciencia desnuda también Silencio Podemos continuar Es la pregunta De una hermana Que está presente Hace algunos años Viví un instante De amor inconmensurable Veía mi cuerpo Que conducía el coche Estaba unida a todo A las flores Árboles Personas Etcétera Llegando al hospital Donde trabajaba Mis colegas Y hasta el edificio Entraron en mi corazón Era indescriptible Me quedé en este estado Hasta final del día Esto quedó grabado En mi memoria Pero nunca más Me volvió a ocurrir Me pregunto por qué Y qué es lo que me lo impide Es muy Muy simple Ey ¿Ha terminado? Sí Ya terminó Bien Quedas enganchada En la experiencia Del pasado Y ocultamente Esto te mantiene En el pasado En el recuerdo Como dices Incluso muy vivo De la experiencia No permitió Entonces instalar Aquel estado De fusión Total No puedes Apoyarte O basarte Incluso en lo que Ha sido vivido En aquella época Porque el momento No había llegado Es toda la dificultad Para cada cual Incluso respecto A las experiencias Que hemos evocado En el anterior Testimonio Es la misma cosa El amor desnudo No se acarrea De escenarios Por supuesto Aquellos que viven La consciencia desnuda Fuera del cuerpo Es que hay una razón Pero la conciencia desnuda Se vive hoy A través del cuerpo No hay necesidad De moverse Ni una iota La prueba Está allí Ella nunca estará En el pasado En la experiencia Extraordinaria Y auténtica Ella pertenece Al pasado No puedes Hoy Hacerla revivir Silencio Lo repito Solo la acogida Incondicional Ya de otro hermano O de otra hermana No en concepto No para alojarla Sino en vuestro corazón Realmente Concretamente Y efectivamente No pueden decirle A un hermano O hermana Te tomo en mi Si no lo vivís Real y concretamente En vosotros Y ese es lo que se vive Desde ahora en adelante Silencio Y es lo que permite Hoy de verificar Que sois en la misma Fuente de la conciencia En cuanto vivís En su totalidad El amor puro Y la conciencia desnuda Hay una evidencia Esta vez Que no es solamente Más el juramento Y la promesa Que vivís Para algunos Sino la actualización Aquí mismo A través de este cuerpo A través de este mundo De la totalidad De lo que sois Silencio Y sois mucho más Que la suma De las experiencias Sois anteriores A toda experiencia Silencio La experiencia Nunca puede reproducirse A partir de una Experiencia pasada Porque la experiencia Actual Diré Es la experiencia Final Después de eso No hay nada más Silencio Y en este momento Podrás revivir Efectivamente Que eres María Que eres yo Que eres lo que quieres Pero la diferencia Como para la experiencia Pasada En el testimonio Precedente No estáis En el instante Presente En su totalidad Porque si hoy Estáis en su totalidad En el instante Presente No hay nada Que se desborde Ni energía Ni vibración Ni imagen Ni visión Ni ánimo Ni mental Es el silencio total ¿Cómo pueden estar En silencio total Aunque sucedan Cosas magníficas? Por supuesto Al principio Es normal Es alegre Es ligero Es fantástico Es maravilloso Pongan todos Los calificativos Que quieran Pero vayan Más allá Y la pregunta ¿Qué era En la segunda parte? Me pregunto ¿Por qué esto No me ha ocurrido Más ¿Y qué me lo impide? Tú mismo Silencio Nada más Silencio Porque aprecias Esta experiencia Y observáis Además Hoy que En cuanto Mantenéis Algún Comportamiento O bien Costumbre Que sin embargo Les facilitaba La vida En cualquier Adominio Que sea Pues hoy Esto ya No será Posible Porque incluso Vuestras costumbres Desaparecen En su totalidad Creo que mi asistente Está mejor situado Que yo Para explicarles Lo que sucede En el cerebro Y en la consciencia Está ligado Silencio Ocúpense del corazón Del corazón Eso es todo Silencio Mientras estéis En el porqué En la nostalgia O avidez De visiones Y experiencias Esto no puede ser Fijado Silencio Podemos continuar Dos preguntas Buenos días Bidi Cuando recibí Mi primera lectura De consciencia El primero mayo A las 20 h Me dijiste Al final De la lectura Ya es hora De venir En ti Para nuestra Fusión En la eternidad Y tal vez Un poco más ¿Qué decías Por? Tal vez Un poco más Fusión En eternidad O fusión En consciencia Desnuda Según tu acogida O tu abertura Silencio Sabiendo Sabiendo que tu acogida O tu abertura Se modifica Por sí misma En cuanto yo Penetre En tu corazón Del corazón Y en el momento En el que lo digo Aún no estoy En ti Puesto que Llego un segundo Después Silencio No consideren Este género De cosas Silencio Consideren Sobre todo En lo que habéis Vivido Y vivís Las palabras Que digo En cuando volví Con vosotros No tienen Ninguna incidencia Olvidadlas Eran sólo Para abrir Las puertas A fin de estar Seguro De poder Entrar mejor Y emerger En vuestra presencia Silencio Las palabras Que digo En lectura Individual Tienen un impacto Vibral Sobre la conciencia Sobre las puertas Y estrellas Y en el conjunto De vuestra conciencia Y de hecho Decirte Conciencia En eternidad O más Indujo El cuestionamiento No lo critico Todo lo contrario Ya que tengo La oportunidad Hoy de decirles Que cualesquiera Que sean Mis palabras No son palabras De conducta Que adoptar En general Es simplemente El resultado Del cara a cara Donde las vibraciones Que emitís En el cara a cara Son recibidas Por mí Y retransmitidas Directamente En vuestro corazón Que sea En conciencia De eternidad Y si estáis Preparados Esta conciencia De eternidad Se transforma En conciencia Pura Y como esto Depende De vuestra acogida Es normal Que cuando hablo Según lo que Es percibido Afirmo Conciencia Desnuda O conciencia De eternidad No lo sé Esto no hace Ninguna diferencia Silencio No sean tan formales Para encontrar Un sentido A las palabras Mis palabras Son ante todo Verbo Verbo Que actúa Directamente En vuestra Conciencia A través De vuestro Cuerpo Si eso Sigue así Voy a hablar En mi idioma Original Así no entenderéis Nada Pero el efecto Será estrictamente El mismo Es por eso Además que a lo largo De las lecturas Que ofrezco Individualmente Hay una progresión Hay al principio Muchas palabras Y a medida Menos palabras Actúo directamente En vuestra Conciencia Por el silencio Además lo repito Cada vez Biddy guarda silencio Y Biddy viene Yo también estoy Obligado a guardar silencio Silencio Podemos continuar Segunda pregunta De esta misma hermana Por otra parte Yo querría saber Que es exactamente La diferencia Entre la fusión En eternidad La fusión En conciencia Desnuda Y la fusión En el amor Desnudo Querido Biddy Gracias por tus precisiones Ningún concepto Puede explicarte Esto solo Alimente tu mental Mientras no lo vivas Las explicaciones No sirven de nada Para nada En absoluto Vas a llenarte De conceptos Que van a alimentar Una parte De tu ser Que es el resto Del mental Esto no te ayudará De ninguna manera La única cosa Que puedo decirte Es que pasando De la fusión En eternidad A la fusión En el amor Desnudo En los dos casos En eternidad O en conciencia Desnuda Es igual Es simplemente La intensidad De la verdad La intensidad De la lucidez El resultado Es el mismo Silencio Si no simplemente En amor Desnudo Estoy en conciencia Desnuda Y les llevo Conmigo Con vosotros Puesto que Somos lo mismo Más allá De la manifestación El amor Es todo Lo aceptasteis Como concepto Hoy Tiene que vivirse Pero el amor Desnudo No necesite El amor Desnudo No necesita Visión Silencio La resultante Por supuesto Es la finalización De la resurrección Y más allá De esto El estado Permanente De alegría De ligereza Donde no sois Más el mismo Esto es concreto Es real Es mucho más real Que todas las imágenes O todas las palabras Que podría dar O todos los conceptos Que podría explicar Por otra parte Mi asistente Se ocupará De los conceptos En relación A la consciencia Esto no me concierne Silencio Voy a lo esencial Había dicho Cuando estuve Encarnado Que mis palabras No podían fracasar Ahora mi presencia No puede fracasar No necesitáis Nada más Puesto que yo Soy vosotros Despojado De todos Los atavíos De vuestras historias De vuestros Karmas De vuestras Personas De vuestros Sentidos Es eso El amor Desnudo Silencio Hay que desacostumbrarse De las imágenes De las historias Y de los conceptos Podemos darles El asistente O a yo Unos elementos De referencias En lo que se celebra Pero no alimentar Conceptos Para que Francamente Te va a servir De comprender Claramente La diferencia Entre la consciencia Desnuda La consciencia De eternidad Y el amor Desnudo Silencio Claro que te podría Dar unas definiciones Pero si te doy Estas definiciones Lo que es importante No es dar definiciones Si no balizas De lo que atraviesan Es lo que hacemos Silencio Silencio Todo lo demás Solo alimenta La cabeza No lo necesitáis Silencio Estos tres Estados De diferente Intensidad Aunque el término Intensidad No sea bien Escogido Yo diría Grado de expansión Conjunto A un cierto Grado Hacia la nada Es lo que hace El enlace Y el que les permite De ser totalmente Libre Pero no se queden Estáticos En un lugar Ni en los conceptos Cuando lo viviréis Lo sabréis No podréis Confundir los tres Es imposible Y el único lugar Donde lo pueden Reconocer en totalidad Sin que no haya más La menor pregunta Que surja Es desde la ausencia De forma De historia De argumento De escenario Allí donde no hay nada Está todo Silencio Pero el todo Sin la nada No representa nada Silencio Continúa Es un testimonio Bastante largo De una hermana Ausente Desde principios De año Grandes cambios Están en curso A todos los niveles Mucha fluidez En la vida diaria En las actividades Creativas En las relaciones Es más dulce Cada vez más me dejo ir Reposada en esta profundidad Que lo sostiene todo Desde la lectura De conciencia Muchas cosas Suben y ocurren En los sueños Aunque no las siento Como sueños A menudo me guían Diciéndome cosas Bajo forma De silueta negra Me ha podido ver Lo que se llama Una persona dañina Es de hecho Yo misma Y que esto Me puede gustar Porque es la misma cosa En el mundo efímero Veo más claramente Y más deprisa Cuando no estoy En el corazón Y me dejo Atrapar por este mundo Entonces me reajusto Algunas veces Haciendo el gesto Dado O simplemente Pensando en el corazón En el momento De una fusión La última semana Sentí con una vibración Intensa Al nivel del sacro Como si un motor Girara a este nivel Y todo era apacible Al mismo tiempo Sensaciones También al nivel De la cabeza Como si este otro Cuerpo De forma diferente Se moviera Y despertara Completamente Ayer Me acosté Y es como si Más allá De las vibraciones Sentidas El cuerpo De eternidad Me sumergiera En un océano Oscuro Dulce Y profundo Que lo sostiene Todo Y o las pequeñas Que pulsaban Al nivel Del corazón Aparecieron En mi Conciencia El corazón Del corazón Que se revela En el seno De la supraconsciencia Lo absoluto Revelado Que entra En manifestación Aquí mismo Allí tenéis La demostración Continuemos A menudo Regresa a mi Conciencia Un sueño De hace años Donde después De muchas aventuras Alcanzaba Al umbral Entre el absoluto Y la primera Manifestación Y antes de fundirme A tan erura Decía Finalmente Se acabó Voy a poder Descansar Y allí Paz Me mostraban Que nunca se acaba Que todo está En todo Y me veía Ser un pintor Que peinaba Una ola Yo era a la vez Todo que sostiene La manifestación El pintor El cuadro El pincel Y la ola He aquí Una resurrección Finalizada Continua Todo esto Me fue mostrado Como ecos Resonancias Desde este umbral Y lo vivía Todo Para acabar Este testimonio Esta pequeña Canción Que vino A espontánea Con una música Conocida Pero no Pero No de Henry Salvador Porque todo es bendición Todo es celebración Todo es ligereza Vidi es la ligereza Vidi es la eternidad Vidi es la vacuidad Vidi es la verdad Con Vidi 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 Fin del testimonio Son las palabras transformadas O las verdaderas palabras Transformadas A Risas En lengua francesa Si Gracias Silencio Hay aquí en este testimonio Una claridad Una evidencia Una sencillez Un amor Que solo traduce Las verdades estrictas Entonces por supuesto Como sabéis Hay varias tramas temporales Los hay que se rezagan Por el camino Allí Tenéis la vía directa Cuando constatáis Que podéis ser todo Y nada Como cualquier Conciencia Que es vivida aquí Nunca más tendréis Sed de imágenes De vibraciones De conciencia Ni de experiencias Allí está El verdadero silencio Todo el resto Son solo Parloteos De críos Silencio Silencio Gracias Habrá otros Como este Risas Tal vez Silencio Bueno Continuemos Buenos días Bidi Soy terapeuta Ayudo a las personas A sobrepasar Las memorias Los sufrimientos Poniendo estas En la luz pura Ya no me siento A gusto Con esta práctica Si hace falta Como sobrepasarla Reemplazarla No teniendo aún El conocimiento De la conciencia pura Gracias por su aclaración Y bien creo Que el asistente Ha hablado De eso Esta mañana No La llave Está allí Solo hay una Excepto Que manteniendo La cerradura Está allí Antes No había Cerradura Solo hay una llave Y una única Cerradura Entonces En lo que ha sido Dicho por mi asistente Es evidente Que para los Terapeutas Que aceptan Esta evidencia Que el otro Está en ellos Pero no que se proyecta Una energía Para sanar Lo que sea Sino simplemente Acoger al otro En condición previa En todo acto Interiormente En sí No arriesgáis nada La terapia Se hará Si usan el canto Un mineral O bien vuestra mano Pero ya no será Más como antes Toda terapia De cualquier naturaleza Que sea Solo es una excusa Entonces Utilicen La excusa Que conocéis Ponte en esta Dinámica De ser el otro No de sanar Al otro Y ayudarle La mejor ayuda Que tendrás Es primero De incorporarlo En ti Y la ayuda Se hará con técnica Pero él Está primero En ti Todo sale De allí Entonces No hay que hacerse Preguntas Sobre un ejercicio Cualquiera Que sea Aquel Forma parte De quien sois De vuestro Aprendizaje De vuestra Experiencia Es solo Vuestro posicionamiento De consciencia Que debe cambiar No los actos En sí mismos A partir de allí Que utilicen Un dedo Una aguja De acupuntura Una mineral De la luz Un láser Esto Eso no cambia Nada Porque lo que actúa No es el agente Que pensáis ver Actuar Pero es vosotros Más allá De la acción Le digo Que en este caso La acción Es una excusa Porque vais A comprobar Que no solo Cuidando una herida En un lugar Esto irá mejor Es porque La gente A quien dirigís Esto Desaparecen La tomaste En ti Ellos se duermen Allí es la terapia Que vamos A experimentar Después Con mi asistente Y cada uno Sobre el planeta Silencio Permitiendo siempre A un mayor número De vivir Justamente esta finalidad Mientras que el cuerpo De carne Este Aún Más o menos Intacto Entonces No es una técnica Propiamente hablando Que transformar Si hay unos ajustes Se harán solos Aquellos que perciben Lo vital La energía Con las manos O directamente No tienen que A preguntarse Ya que la luz Está presente Aunque queráis Proyectar energía O amor Que no es amor Verdadero Puesto que es Proyectado Habrá un efecto Pero no Pero no porque Sois más eficaz Sino porque La luz Acompaña Vuestros pensamientos Y gestos Si lo veis Y permanecéis Tranquilos As Cambias Literalmente El emplazamiento El emplazamiento De vuestra Conciencia El mejor Modo De alcanzar Esto No es En lo sucesivo De meditar O alinearse Esto de acoger Al paciente En ti La acción Ella se hace ahí Ella no se hace Por la energía Ella se hace Por la confianza Recíproca Y desde ahora Por la comprensión Por lo vivido Y no por el intelecto Que El otro A Es tú Él está en vosotros Como vosotros Estáis en él Entiéndanlo concretamente Y usen lo que usen Esto funcionará Silencio Entonces la técnica Es una excusa Ahora No dije de retirarla Quitarla O transformarla Sino de poneros De otro modo Sean en el otro A Instantáneamente Ante todo Y además diré Es muy bonito De abrazarse Es magnífico Está muy bien Darse besitos Es muy hermoso De mirarse con amor Por supuesto Es espléndido Pero por qué No vais directamente En el corazón Del otro A Si está abierto No hay necesidad De estar presente Si vuestro corazón Está abierto Estaréis dentro Si el vuestro Está abierto Entonces Hay que parar Todos los conceptos Veis Por ejemplo En el Advaita Vedanta Occidente está lleno De personajes Que hacen bellas frases Sobre la unidad Que les hablan De resurrección Pero que no la viven Ni una y otra Esto se ve En las palabras Que empleáis O que no podéis Emplear más No hay necesidad De juzgar Ni condenar Ni discriminar Es inmediato Lo vimos a través Del testimonio Claro De alguien Que sobrepasó Y trascendió Todas las experiencias Para vivir Lo absoluto Y ser absoluto La conciencia Desnuda Después Se acabó Silencio ¿Entienden la diferencia Entre las palabras De tal hermana Y de tal otra hermana? No hay ningún juicio No hay ninguna superioridad No hay una madurez Más grande O no Hay simplemente Alguien que aceptó El sacrificio Y el otro Que no puede Aceptarlo Porque él aprecia No a su persona Tal vez sí No la historia Sino las experiencias Antes de ver Que es el mismo Conjunto De las experiencias Es sin final Les propongo El final Del sufrimiento El final Del sufrimiento El final De la reencarnación La vivencia Que Nunca hubo Otra verdad Que Allí donde No hay nadie Entonces Por supuesto Durante la resurrección Vivís experiencias Magníficas Y las habrán Aún más bellas Pero no pierdan De vista Lo que sois Entonces Lo que sois No es un punto De vista Esto Una vivencia No es un concepto Si no vivís La realidad Del amor No humano Sino el amor Desconocido Que sin embargo Ahora es conocido No hay ningún punto Firme de apoyo Las experiencias Pasan Y además Hay recuerdos De estas experiencias Magníficas En algunos casos O que se celebran hoy Que participan En vuestra libertad Pero que no son La libertad Entonces No se retrasen Silencio No hay ninguna urgencia Para la eternidad Hay urgencia Para la materia La de la tierra Y esta urgencia La tienen bajo los ojos Por todas partes En vosotros Como en vuestras pantallas Si os ingiman ¿Qué más hace falta? Silencio Hay una sincronía total Desde ahora Entre la consciencia Colectiva Y la consciencia Individual Entre los acontecimientos De la tierra Y los eventos Del cielo Ellos solo hacen uno Silencio Puedes continuar Es un testimonio Hoy Gracias a mi resurrección Vi amor Lo que me revela A mi verdad es nuda Me llena de paz De alegría Me consume de su fuego Un corazón A corazón Que dura día y noche Que quema Lo que no soy Y me da acceso A la plenitud perfecta A la unidad con la fuente Al todo como la nada Al absoluto Vivir de amor Es mi divina fuente eterna Veis allí No hay nada Hay solo el amor desnudo Es vivido Es evidente Es real Es verídico Es perfectamente justo En todo caso justo Con respecto a la verdad No hay ninguna coloración Del pasado Ni coloración de un futuro Hay amor desnudo Veis lo que es El amor toma todo el espacio De vuestra conciencia Y tomando todo el espacio De vuestra conciencia No queda sitio Para ningún argumento Ninguna historia Es lo que todos somos Silencio Entonces no parloten más No vaguen más Vayan al grano Silencio Cuando digo vayan al grano No tomen esto como un desplazamiento Hacia algo de lejano Está allí Es enseguida No hay necesidad de envoltura De imagen Ni necesidad de expansión Aunque siga viviéndose Y va a ser aún más importante El punto de apoyo de la expansión Es el centro Es la nada Es el corazón del corazón Allí donde el absoluto Emerge a vuestra conciencia Silencio Quiere vivir la gran dicha Que nunca puede pararse Que nunca puede hacerles sufrir Hasta con una enfermedad grave Entonces suelten Todas las imágenes Todos los escenarios Lo digo y lo repito Esto ha sido vivido a solas En el cara a cara Pero pueden vivirlo Con cualquier hermano Sobre la tierra Y vívanlo con un hermano O hermana Pero no con los arquetipos Porque hace falta Que vuestra conciencia Acepte la prueba Que es el otro Ah El concepto No sirve para nada Amense unos a los otros Esto por más que sea dicho Vemos bien el resultado ¿Cierto? Silencio Entonces no es cuestión De amarse unos a otros Y de no vivirlo Si no es una mentira Se queda un concepto Pero no es vivido Y cuantos hay Tomé el ejemplo De Alba y Taberanta Pero veis bien Hoy a través de la resurrección Hay muchísimo Que perciben algo verdadero Pero no lo viven Ellos se quedan En los conceptos Son marcados Por los conceptos Por los ideales Y vais a verlo Cada vez más claramente Sobre todo En los dominios espirituales Hay gente que hablan Que dicen bonitas frases Que enuncian conceptos Y que no viven La verdad total y absoluta Pues Ellos se quedan En las historias Ellos hablan de Cristo De supuestos maestros Hacen siempre referencia A unos conceptos Aunque sientan La energía Del pseudo maestro En ellos Ellos caen En la trampa Y no me digáis Que hay un principio De evolución De depuración Progresiva No es más verdadero Es instantáneo Y cada vez más Verificadlo No se quede En los conceptos Y experiencias pasadas Silencio Solo el silencio Les acerca a la verdad No es cuestión De callarse O de volverse Un ermitaño Sino de hacer El silencio De todos estos Trucos intermediarios Que os atraviesan Que solo son Parcelas de lo que sois Silencio Sois el todo Sois la nada Pero lo pueden repetir En la cabeza Durante miles de años Esto no cambiará nada En cuanto el concepto Es aceptado Hay que vivirlo Pues desembarácense De los conceptos Estáis totalmente Presentes en vosotros O bien en el otro Silencio Tenemos dos testimonios De liberación total De conciencia desnuda De amor desnudo Vean la evidencia De las palabras No hay florituras Ningún decorado No hay necesidad Historias Ni necesidad De argumentos De referencia Al pasado O al Cristo O lo que sea Silencio Todo esto Todo esto está allí De manera Colectiva A disposición Debe justo Tener la idea Tal vez De entrar Completamente En el corazón Ni de no buscar Nada Ni esperar Nada Ni temer Nada Ni anticipar Nada Ni de proyectar Nada El vacío Y todo está allí Los movimientos De la vibración Por ejemplo De sintonía planetaria Realizaron en millones De hermanos y hermanas Sobre la tierra Dije bien millones Silencio Puedes seguir Si hay otros Como este Me gustó mucho No totalmente Ah Hay dos preguntas De un hermano Que no está presente ¿Cómo ve la sexualidad Del siglo XXI? ¿Qué es el siglo XXI? Es la época En la cual La tierra Vive en este momento El sexo ¿Para qué es? La persona No está aquí Para responder Ya Pero se lo pregunto A vosotros Risas Sirve para reproducirse Sentir placer Y acomplacer El placer No es la dicha Y todo placer Efímero Os vuelve adicto Y os encadena Hay en la sexualidad Desenfrenada Del siglo XXI O el oscurantismo Del siglo XIX La misma cosa Las dos vertientes La sexualidad Desenfrenada O la sexualidad Reprimida Por las religiones Por la moral No se pregunten Al respecto La observación Que tengo De todas Las sexualidades Si sois felices Con alegría Duralera Entonces Hagan el amor Pero si después Necesitáis Empezar de nuevo Porque evidentemente Como con todo placer Os debilitáis Y caéis en la trampa Silencio Además Hablamos del siglo XXI Lo veis cada día El dinero El poder Y el sexo Dominan la sociedad No es ni más El ego Que está ligado Al plexo solar Que es la consciencia Colectiva Pero que descendió Al nivel del segundo chakra La avidez El poder La animalidad Lo contrario A la luz Y la verdad Silencio Ahora sois libres Pero del mismo modo No se puede conjugar ambos Excepto en circunstancias particulares Cuando ambos son libres Ahora Hacéis lo que queréis Vuestras experiencias No tengo que llevar juicio Si no es el deseo Y la satisfacción Un placer cualquiera que sea Nunca os acercará A la dicha Del amor desnudo Es imposible No puede durar Es siempre pasajero Y les da más sed Yo les prometo Como Cristo les dijo De no tener sed más Entonces Por supuesto Aquellos que contemplan Que van a estar privados De sexualidad Historias u otra cosa Es su libertad Hagan como quieran Pero no vengan Reivindicar Querer vivir El amor desnudo Viviendo cosas Que no tienen nada que ver Y es válido También para el sexo Como para cualquier otra cosa Dejen de detenerse Silencio Entonces No tengo una opinión Sobre la sexualidad Evidentemente No hay nada más efímero Que la sexualidad Miren el tiempo Que pasáis en la sexualidad Aunque estéis obsesionados Con respecto al hecho De dormir A menos que seáis Superhombres O de supermujeres No veo realmente Para que les sirve No hay ninguna satisfacción ahí Siempre tenéis sed Que sea con el dinero Lo veis cada día Alrededor vuestro Con el poder Con el sexo Con las imágenes Con los regocijos Las conmemoraciones Las fiestas deportivas Las fiestas musicales Todo está hecho Solo para distraerles Es una distracción Entonces tomen La distracción Que queréis Necesitáis distraeros O ser verdadero Es vuestra libertad Pero cada vez más Esto va a ser lo uno O el otro No podréis componer Silencio ¿Qué hacéis en este caso? No podéis permanecer Entre ambos La luz ya no lo permitirá Y quienes sois tampoco Además les recuerdo Que hoy y desde algún tiempo La luz sigue vuestro pensamiento Pero la luz No se queda luz En este género de pensamiento La luz queda luz Únicamente al corazón La luz se vuelve otra cosa En cuanto hay forma Y hay deseo Se vuelve una manifestación Una proyección En todos los sentidos Del término Hasta psicológico Y energético Envías al exterior En vez de volver En vosotros Vuestro objeto de deseo Está al exterior Dinero Sexo Poder En lugar de estar En vosotros Pusieron el poder En el segundo chakra En lugar del chakra Del corazón No hay ningún espacio De resolución Ahí dentro Silencio Se dice en francés No hay que poner el arado Antes de los bueyes Es exactamente lo mismo Quieren guardar sus distracciones Y al mismo tiempo Ser este amor Se lo digo Es estrictamente imposible Podrías vivir las vibraciones Y las coronas Seréis liberados Sí por supuesto Pero por qué no vivir La resurrección ahora Porque allí Se prueban Que si finalmente Todo el mundo Es liberado Vais a pensar Aprovecho el tiempo Que me queda A vivir aquí En este mundo Y se prueban Por allí mismo Que no sois libre Sencillamente Porque si estáis En el amor De ambos testimonios No tienen más sed De nada Ni ninguna avidez En el seno De este mundo Y sin embargo Estáis totalmente En este mundo Pero no sois Más de este mundo Entiendan la diferencia Silencio No es una huida De la realidad Es una trascendencia De la realidad Por el amor Y para el amor Y para nada más Y no para la satisfacción De los deseos Ni para la continuidad De la historia O de los escenarios Silencio Solo les facilito La resurrección Para que un número Siempre menor Sea detenido Aunque sea solo Un segundo Por los placeres Por las historias Y memorias Silencio No es lo mismo Que atravesar No hay que estar En la negación De vuestra sexualidad O la avidez De lo que sea Sino verlo claramente Y nunca pensar Que el dinero El poder El sexo O las palabras Van a hacerles vivir La verdad Lo dije No necesitáis Ningún artificio Ningún decorado Ningún protocolo Ningún gesto Ningún maestro Ni gurú De ninguna luz Y de ningún amor exterior Todo está en vosotros No es un concepto Es a vivir real Y concretamente Aquí mismo En este cuerpo Silencio Y no hay ninguna excusa Que valga Ni de tiempo Ni espacio Ni de actividad Ni de enfermedad Porque allí también Serían excusas Silencio Puedes continuar Hay una segunda pregunta El cuerpo de Treté Tiene todavía Una cierta sexualidad Y si no ¿Por qué? Pero hay realmente Tener muchos problemas Risas Hacéis el amor Permanentemente Cuando estáis En multidimensional El placer del sexo Hasta el orgasmo Más pleno Nunca les permitirá Acercarse a lo que pasa En amor De corazón a corazón Y de corazón en corazón Hacerse la pregunta De la sexualidad Muestra realmente Que hay una incomprensión Total Y no una vivencia De lo que es la libertad Esto demuestra Simplemente A través de las palabras Que hay apego visceral Pasional al sexo Nada más El cuerpo de eternidad No tiene sexo O bien Si quieres comparar Al sexo En este momento No es el sexo Es el corazón A corazón Que es el sexo En las demás dimensiones Estáis en este estado De gozo sexual Permanente Silencio Todavía eres en un proceso Secuencial Satisfacción Falta Una satisfacción Falta Impulso Desorden No hay ninguna estabilidad Ahí dentro Para encontrar el corazón Ni al ser Las simples palabras Que son empleadas Muestran una atracción sexual Que toma a todo el personaje Silencio El corazón Es el corazón Y el sexo Del corazón Porque es una relación sexual El corazón Que es mucho más intenso Que con los órganos sexuales No puede haber allí satisfacción Que pueda acercarse A la satisfacción Del corazón Al nivel del sexo Esto no existe Silencio Ahora ¿Cuál es el interés Del sexo Cuando estáis en amor Todo el tiempo? ¿Qué tiene la impresión Y la realidad De hacerse el amor A cada minuto Como a cada uno De los hermanos Y hermanas Cuando amáis la brizna De hierba Cuando vivís una fusión Con el cielo? Pues no hay sitio Para un órgano genital Ahí dentro Es una visión Diría hoy Muy primaria Silencio El sexo les dará siempre sed Hasta el día En que no puedan más Y allí Estaréis bien molestos Con la edad Dejasteis curso libre A los impulsos Por supuesto Que existe también Una sexualidad Dicha sagrada Pero esta sexualidad Sagrada No se vive Como un disfrute De los órganos Ella se vive Como un gozo Del corazón Aunque se utilicen Los órganos Es otra cosa Que de alimentar Los chakras De abajo Ahora No es cuestión De decir No hago más El amor Porque es sucio No dije esto Silencio Pero es cuestión De vivir el corazón Y entonces Si vives el corazón En su totalidad Comprobarás Que no puede haber Más ningún deseo Ni de alimento Ni de sed Ni de sexo Pero esto No te impide Ni comer Ni beber Ni de hacer el amor Silencio No pongáis el arado Antes El corazón Por delante Si no estáis Alimentado Por el corazón Es que no es Tan fácil Como esto Sin esto Obligatoriamente Necesariamente De modo Reproductivo Y sistemático En finalización De la resurrección No tiene más Apetito De este mundo De sexo De palabras Y experiencia Estáis Permanentemente Contentos Y una vez más Esto no les impide Comer Ni hacer el amor Pero lo hacéis así No estáis sometidos A eso Silencio Puedes continuar No hay más De ni testimonios Ni preguntas Escritas Podemos pasar A algo más Espontáneo Entonces te escucho Lo que vengo De escuchar Me recordó Una experiencia Vivida En 1984 Durante Una prácticas Chamánicas La tarde Antes de dormir Recibí un sonido Extremadamente Estridente Que llegó Por la izquierda Y que me penetró Sucesivamente Al nivel del primer chakra Comencé a sentir un orgasmo Que se extendió hasta el corazón Y en todo mi cuerpo Es ese el verdadero orgasmo No se queda en los órganos Va al corazón Y se expande por todas partes Allí No es sexo Es amor Ahora sentir un orgasmo Es completamente posible De hecho Sois numerosos En haberlo vivido Con la subida De la onda de vida Lo que les prueba Que el mejor De los orgasmos No es la masturbación Es la luz Por sí misma Continúa Este estado de gozo Se propagó En todo mi ser En mi persona Y al universo entero Yo era el universo En un gozo perpetuo Quedé en aquel estado Un cierto tiempo Hasta que me asuste De golpe Diciéndome Que mi cuerpo No lo iba a soportar Lo que era verdadero Hace 30 años Y que no es más cierto hoy Y me dije en este momento Si al otro lado es así Entonces es enseguida Es exactamente esto Y comprendes bien Que cuando lo vives El sexo Hasta con el mejor De los amantes No puede rivalizar Como mujer Estás de acuerdo o no Sin ofender a tu marido Si es eso Yo no quería Ofender a mi marido Quería agradarle Pero ya no necesitaba Hacer el acto Con mi marido Completamente Tú misma Te haces el amor Si Eso es Es exactamente Esto Y hacerse el amor No es una masturbación Porque la masturbación Porque la masturbación Se elimina fuera Mientras que este estado Difunde a nivel del corazón La sexualidad sagrada Puede traer esto Pero no la sexualidad Ordinaria Hasta con un amante Muy competitivo No hay foto Es el caso De decirlo Y es válido También para los hombres No solo para las mujeres Silencio Te lo agradezco Silencio Otro testimonio De esta misma hermana Al llegar aquí Hace dos días Yo tenía un tendinitis En el brazo derecho Esta mañana Vuestro asistente Nos explicó Cómo practicar La autosanación La practique seguida Y ya está hecho Es muy simple Tan pronto estáis En el corazón Del corazón Todo es posible Ya que el corazón Del corazón No lleva más desaparición Durante la fase final De resurrección Pero lleva un despertar ¿Veis claro? Silencio Y lo que dice Nuestra hermana Tan pronto como Tengáis la llave Esto se hace Silencio Porque todo está En vosotros ¿Hay otra De la misma persona? No Pero yo tengo Una pregunta Que hacerle Esto quiere decir También que puedes Rehacerte el amor A ti mismo No lo dude Tienes razón Nunca estamos Mejor servido Que por sí mismo Pregunta Para un liberado ¿Cuál es el camino A recorrer todavía Hasta la resurrección? La liberación De la historia Y todas las historias Y eso es todo La onda de vida Les liberó De la persona Para aquellos Que la vivieron E hizo de vosotros Unos jmanio liberados Liberados De la persona Pero no liberados De la historia Por otra parte Lo vemos a través De algunas experiencias Vividas ¿Veis pertinentemente La diferencia Entre aquel que vive Y que es puro amor Y aquel que cualquiera Que sea la abertura Sigue las imágenes Y las cenas Entonces en este caso Hay miedo del vacío Miedo de la vacuidad Miedo de perder El sueño De individualidad Si comparas Por ejemplo El testimonio De nuestra hermana Y lo vivido A través de otros Testimonios escritos Enseguida Vemos la diferencia ¿Cierto? No es una crítica Sino al contrario Para sacudirle Silencio No podéis Cualquiera que sea La experiencia E incluso Una fusión Con el Cristo Como la vivieron Las estrellas Solo les dejó Una sed Y una admiración Al fundirse En el Cristo Y a morir Lo más pronto Para algunas Volverse el Cristo No es fusionar Con el Cristo En un caso Es una experiencia Mística Que puede incluso Conducirles Hasta los estigmas Y las santas No se privaron De eso Sobre todo En Occidente Pero esa No es la finalidad Silencio Liberado de la historia Y no hay nada Más que hacer Vivís vuestra vida Porque os volvisteis La vida Y todo pasa En aquel momento Que sea En el cuerpo En la disposición De vuestra vida En las relaciones Con evidencia Y facilidad Todo lo que creéis Mantener os mantiene Todo lo que pensáis Dominar os domina Todo lo que pensáis Controlar Solo os controla Mientras tengáis Marcos de referencia Estáis encerrados En el marco Véanlo Silencio Después por supuesto En cuanto ya no tengáis Más sed Hacéis lo que queráis Silencio Pero no pongan el arado Antes de los bueyes El amor desnudo Está allí No es más Cuestión de coronas De estrellas De puertas Aunque efectivamente Las sientan Cada vez más Por todas partes Sobre el planeta El amor desnudo Toma todo el espacio Hasta del cuerpo De eternidad Si está allí Silencio Cuando estáis en este amor Desnudo total No necesitáis Nada más Incluso si sois Capaz de salir En consciencia Desnuda Para explorar Todas las dimensiones Solo tienen Una prisa La de reencontrarse En el centro Del corazón En esta dicha En esta evidencia En este silencio Porque ahí Esto se imprime Y se expresa A través de un cuerpo De carne Es pues de una Intensidad desconocida Silencio Es por eso Que durante Todos estos años Hemos hablado Tanto Unos y otros Del corazón Del corazón No era que Un concepto Puesto que hoy Es una realidad Es vivido Silencio ¿Quién quiere hablar? Silencio En enero Un hermano De corazón Me dijo Que muchos humanos Vivían la resurrección Y este anuncio De su parte Me puso Instantáneamente En una gran alegría Y me sorprendía No comparar más Lo que podía vivir Con respecto a otros Es como saber Que hermanos Y hermanas Estaban en dicha Fuera la misma cosa Que estar en alegría Yo mismo Creo que esto Me ayudó mucho A estar en la acogida Y la disponibilidad Y en particular En un acontecimiento Que acogí Donde me desgarré El menisco De la rodilla izquierda Esta experiencia Fue la misma Que la que viví Hace 12 años En donde también Me desgarré El menisco Izquierdo Pero en lugar De agravar más La emoción Es como si Ambas experiencias Se hubieran anulado Esto no se hizo Instantáneamente He pasado Por algunos Miedos Y angustias De reencontrarme Inmovilizado Luego la vida Impulsó Totalmente Solo unos movimientos Sobre la rodilla Y sentí Una gran alegría En el corazón Había acogido La idea De estar Inmovilizado Durante Dos o tres meses Pero cuando el cirujano Vio la imagen médica Me dijo Que debía ser operado Pero cuando me auscultó Me dijo Que hubo una vuelta Del menisco Y que se iba A cicatrizar Solo Te lo agradezco No ha terminado Solo una cosa Antes Hay aquí Una ilustración Total Del poder Sanador Del corazón Y del sacrificio Y vais a vivir Cosas así Es por eso Que esta tarde Habrá este aspecto Planetario Como ayer Y que os va A permitir Impulsar Lo que acaba De describir Este hermano En esta vivencia Para vosotros Te dejo seguir Solo era un intermedio Risas Acabó No Tengo el sentimiento Que esta acogida Y esta disponibilidad Continúa creciendo Y no me atrevía A testimoniar Esta vivencia Desde ayer Tuve el sentimiento De abandonar Totalmente Esta experiencia Que ella no me Pertenecía más Y que únicamente Podía ser expresada Por el amor Te lo agradezco Pero entre todos Aquellos que testimonian Aquí o en todas partes Este proceso Que describes Donde el amor Se impuso Como una evidencia Que se sana Es la estricta verdad Solo necesitáis Desde ahora En adelante Amor verdadero Y más vale De hecho Porque pronto No habrá nada más Aparte de esto Solo quedará esto Y sacaréis Todo lo que es Necesario Sin excepción Alguna Este mundo No está más Encerrado De ninguna manera Y se lo había Dicho Y el comentador Se lo había Dicho Y a medida Que el amor Se revele Este mundo Desaparecerá Cuando digo Este mundo Es la organización De este mundo Y vuestra presencia Física Aquellos que todavía Imaginan Que hay un mañana El día siguiente Al acontecimiento Se equivocan Y además lo sabe Y es por eso Que esta resurrección Es una bendición Ella les da A vivirlo antes Y veis las cosas Que salen de vosotros Y en los innumerables Testimonios El niño herido Que sale Memorias del alma De las vidas pasadas De la infancia Que se evacuan Guarden Vuestra casa limpia Porque él vendrá Como un ladrón Por la noche Entonces Vuestra casa Está totalmente Ilustrada Totalmente Repintada Totalmente Preparada Ella no necesita Ningún decorado Ninguna historia Ningún argumento Ninguna imagen Los testimonios Que hay en todas partes Del planeta Son la ilustración Y la demostración Y así como lo dijo Otro hermano Es muy contagioso Porque en cuanto Como tengáis frenos Que se sientan Anormal Este amor Que os llena No encuentra eco En el marido En la familia En la sociedad El hecho de leer O escuchar Los hermanos Y hermanas Que viven Esta libertad Es una estimulación A nada igual A soltar A aceptar Que es posible Que es cierto Que es real Que es el verdadero amor Que no hay otro Entonces el efecto De contagio Es muy real Y la autosanación Es bien real Silencio Los pies Han sido lavados La cabeza Ungida De la unción Del señor El corazón Está abierto El sacro Es funcional No necesitáis Los nada más Ni a nivel De la culminación Ni como lo veis De manera cada vez Más evidente De nada De este mundo Hoy No solo No sois Más vuestra vida Sois la vida Y sois también La vida del amor No hay sitio Para este mundo No hay lugar Para leyes Ni reglas Ni para la familia Ni para un marido Por supuesto Debéis asumir Lo que crearon Niños Relaciones Y otros Pero veis bien Que hay hermanos Y hermanas Que son libres Pero son circunstancias Que para vosotros Son las más adecuadas Pues no hay Posicionamiento Mejor que otro Hay solo algo Que está adaptado Profundamente A lo que sois Aunque todavía No lo veáis Claro que Cuando estáis solo Os gustaría Estar acompañados Y a veces Cuando estáis Acompañados Os gustaría Estar a solas Pero no estáis Dentro de vuestro corazón Estáis a solas Y ya estáis Acompañados Sois el mundo entero Silencio ¿Quién toma la palabra? Testimonio de una hermana Cuando llegué anteayer Bajando del tren Tuve como una cortina De partículas de luz Que casi me puso patas arriba Y como acababa de cambiar De gafas unos días antes Continué sintiendo esto El día de ayer Entonces esta mañana Me puse las antiguas gafas Y continúo igualmente Viendo una cortina de luz Por todas partes Pero eres luz Tú misma acabas de verte No hay nada más a ver Por supuesto Es molesto En el seno De este mundo Pero no es grave No lo encuentro molesto Es solo a contar Completamente Está lejos de ser molesto Pero creo que mi asistente Ha previsto de explicarles Algunos cambios de funcionamiento Aquí mismo en este mundo Comprenderéis todo En lo que él les dirá No es mi dominio Además para mí El amor no necesita Ninguna explicación Sois amor Y hasta las lecturas que hago Y en los cuidados Que son hechos No hay que cargarse Con historias Solo el amor Y nada más Silencio Ya le dije al asistente Ahora es instantáneo No necesitáis querer sanar O resolver esto o aquello Basta con acoger mutuamente Es un don recíproco Por supuesto Algunos pueden acoger Más que otros de momento Pero todo el mundo Tendrá la misma capacidad De absorber el mundo Entero en él Es la única verdad No hay otra En cuanto estaréis En amor desnudo Como algunos testimonios Escritos que hemos tenido Comprobaréis que no necesitáis Ni sexo Ni amor en el sentido humano Ni información de la tierra O del cielo Quedaréis permanentemente En esta gran dicha Y todo lo demás Le es indiferente No porque escogieron Sino porque esto es así Miren 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 La cantidad de años Que ella pasó Sentada o acostada En esta dicha Y esta felicidad La vida les pondrá Siempre en circunstancias Que les permiten Realizar este amor Aunque les parecen Haber unos obstáculos Entonces no añadan El miedo de mañana ¿Cómo voy a ganarme la vida? ¿Cómo voy a educar A mis niños? ¿Cómo mi marido Me va a aceptar? Se hacen demasiadas preguntas Vivan la evidencia Primero Y el resto Se hará solo Mientras creáis Controlar algo Como dije Estáis controlado O creáis dominar No sois maestro De nada En absoluto Silencio Y allí No es incluso Más unos conceptos Que experimentar Esto una vivencia Inmediata No hay práctica Que hacer Es solo un acta Que hay que realizar Silencio Y después Si viven este amor Desnudo Ninguna situación Ninguna persona Ninguna familia Puede le refrenar En lo que hay por vivir No pueden refrenar Nada de este amor Solo pueden dejarlo Emanar Aumentar Tomar todo el espacio Vuestras emanaciones En este cuerpo Van a tomar Y a recubrir Todo el planeta Silencio Es ahora No es mañana Y frente a este Acontecimiento Que les hace falta Sin embargo Como decís vivir Asumís lo que crearon Nadie más les dijo De tomar mujer Marido Niños Profesión Es la programación Antigua de este mundo Miren la expresión Ganarse la vida No dije que no había Que trabajar Pero la vida No tiene que ganarse Veis como todo Está invertido La vida es un don Todo está invertido En este mundo En lugar de dar Todo el mundo Toma Silencio Vean lo en todas partes Esa es la tercera dimensión Disociada El sufrimiento El olvido Los bálsamos Y los cuidados Que aplicáis En el cuerpo Las emociones Los duelos Los sufrimientos En vuestros nacimientos Y muertes Y eso no se para Esto nunca se parará Si Ahora se acabó Pero si no hubieseis Realizado todo lo que se ha realizado Desde hace más de 30 años Pues el mundo no existiría más No porque estaba en la luz Si no hubiera descendido En una dimensión aún más baja En la electrónica En circuitos Y sin embargo Vivís la resurrección Silencio ¿Cuál es la mejor prueba? No hay otra Silencio Se les ha sido dicho Que la anomalía primaria No está más sobre tierra Todo lo que queda Son costumbres Creencias Nada más puede afectarles Nada más les puede restringir Entonces en conclusión Si se siente restringido Es porque os restringís Por la culpabilidad Por el miedo Por los matices del alma Entonces la sanción Ella está allí Desde esta tarde Para todo el mundo A voluntad En profusión Pero no piense en sanar Para perseguir algo Que es contrario a la luz Hay un límite Sin embargo Que solo depende Les repito De vuestra intensidad De sacrificio Y vuestra intensidad De tensión Hacia el abandono Como Hildegard había dicho En su época Mucho más importante Que la intensidad De una pregunta O de una satisfacción De lo que sea En el seno De este mundo Incluso natural Silencio Esto va a ser cada vez Más tajante A todos los niveles Hasta a nivel social Aquellos que hoy No hacen más parte Del sistema No porque lo escogieron Sino porque no pueden Poner más en eso El menor dedo Dispuestos a morir De hambre Todavía no se han Alimentado por la luz Ellos no se quieren Más pervertir ¿Qué decidís? Guardar vuestra comodidad Mientras vivís la verdad ¿Qué decidís? Privilegias el lado Del efímero O bien el lado De la eternidad No pueden quedarse Más en equilibrio Ya no es posible Entonces no vale la pena De decirse Que de todos modos Todos somos liberados Es la verdad Pero no sabéis Cuánto tiempo Va a durar el periodo Cuando van a empezar El evento O los acontecimientos No encontraréis Más alimento En el seno De este mundo Si el tiempo Viniera de durar No encontrarías Más comodidad Excepto dentro De vosotros No necesitáis Prevenirse de nada Pruebense Que sois Verdaleros Y no unos tibios Y que sois Auténticos Y no en el disimulo Aunque estéis despiertos Si tenéis las coronas Que vibran Yo Me dirijo a todo esto Y a la verdad Que sois Dejen la alegría crecer No busquen Restringir O comprender Pasen vuestro tiempo Viviendo esta resurrección Ayúdense unos a otros No hay mejor modo Sois unos y otros Yo soy unos y otros Aparte de esto Todo el resto Es ilusión Como lo es este mundo Sois la fuente De la conciencia Ni siquiera sois La conciencia Como dije Estando encarnado Lo repetí En los encuentros De 2012 El soy Debe morir No sois el soy Ni sois el si Y hay hoy La posibilidad De vivir lo que sois A pesar del cuerpo Hay hermanos Y hermanas Que lo demuestran ¿Qué esperan? Que la culpabilidad Pase Ella nunca pasará ¿Esperáis que esto Les caiga encima? Pueden esperar Mucho tiempo A pesar del evento Déjenlo para mañana ¿Cuál es la urgencia Y cuál es la prioridad De vuestra conciencia? ¿El personaje O su pequeña vida O bien la verdad Que sois? Silencio Y sobre todo Con lo que va a suceder Dentro de poco No habrá mejor prueba Ahora Si no estáis abierto A esto Poco importa Vivan vuestra vida Pero no pretendan A resucitar Y finalizar La resurrección Es hora Es hora de dejar Las cosas Alejarse Y separarse No arriesgáis Nada Aunque pierdan La cabeza Aunque pierdan Este cuerpo Aunque tengáis Un accidente El amor Permanecerá siempre Es lo que sois Todo lo demás Pasará Vuestra esposa Marido Niños Ocupaciones Oficios Espiritualidades Todo esto No representa Nada Silencio Que alimentáis Este mundo O la luz Silencio La certeza A causa De la erradicación De la anomalía primaria Cuanto más Abrís Vuestro corazón Más aceptáis El otro El sacrificio Más adquirís Una fuerza Indescriptible Es el poder Del amor Es la potencia De la sabiduría ¿Qué queréis De este mundo Con sus bombas Y cárceles Haga a esto Reflexión En dos minutos Silencio Espero simplemente Espero simplemente Que mis palabras Repercutan Como nunca Hoy Hay que estar Estremecido Silencio Estremecido Estremecido En lo que es rígido Estremecido En lo que se opone A la fluidez Del amor A la fluidez De la consciencia El amor Es el bálsamo Ningún otro bálsamo Puede curarles Silencio Hay otra cosa Llegamos en unos minutos Al final del tiempo Concedido Por lo tanto Hay que prepararse Entonces Vídeos Desea Según el lugar Donde estéis Una excelente mañana Tarde y noche Y dentro de unos minutos Esto se va a caldear Vídeos Saluda Vídeos Ama Vídeos Cada uno de vosotros Y Vídeos Viene a vosotros Dentro de poco tiempo Gracias Hasta luego A través de Jinlut Kajoun Transcripción y traducción Equipo de traductores